Ahora todo el mundo más alegres Pero yo les pregunto ¿Para qué han nacido? Para tocar la música más linda del mundo La de Ecuador ¡Sí señor! Osvaldo Dután Baila Guambrito, baila Pero no llores Aníbal Ulpo Muñoz El abogado de las blancas y las negras Las teclas del acordeón Y con cariño para mi hermano Ángel Eduardo Allá en Orlando Donde viven los gringos ¡Qué lindo de la música ecuatoriana! Sin lloros compadre, sin lloros ¡Sate a bailar a la comandre! ¡Dale un traguito a la señora Florcita! ¡Mónica Aro! ¡Hey! Solo por tu amor, guambrita linda ¡Ay! ¡Como sufro, como sufro! Antonio Godoy ¡Esta es tu música! ¡Viva la dueña de casa! ¡Así! Para así vivir Juntitos los dos Una grita bonita Aníbal Pulpo Muñoz Iván Vato, Iván Vato César Jiménez Con la cámara número uno ¡Así! ¡Aile, Juanbrito, baile! ¡Juan Gabriel Grijalva! ¡Eso! ¡Qué lindo baile el guambre! ¡Así! ¡Aile, Juanbrito! ¡Estarán un traguito a los Rolando Ulloa! ¡No toman nada en Juanbrito! ¡Está enamorado! ¡En la música ecuatoriana! De lejos vengo, solo por verte De lejos vengo, solo por verte Solo por darte, es lo que tengo Solo por darte, es lo que tengo Así, Juan Pridón Esta es nuestra música ecuatoriana Sí, señor, sí, sí, sí Esto que tengo, ya no lo tengo Esto que tengo, ya no lo tengo Aunque desecho, aquí en mi pecho Aunque desecho, aquí en mi pecho Riva música ecuatoriana Sí, señor Con sabor ecuatoriano Arriba nuestra música Esta cosita que Dios te ha dado Esta cosita que Dios te ha dado A vos solito, me la he entregado Todo y te invito a por tu lado De lejos vengo, solo por verte De lejos vengo, solo por verte Solo por darte, es lo que tengo Solo por darte, es lo que tengo ¡Viva el Ecuador!